¿Tuviste alguna oferta a la TVA? Eh, no. ¿Nunca? No. Me hicieron una entrevista a un programa de reportajes y directos, pero no me cogieron, creo. Es que no era la María Lamela que soy hoy en día, ¿sabes? Claro, claro. O sea, era una chica mucho más asilvestrada en ese momento. ¡El éxito! En la televisión de Galicia, aún estáis a tiempo, ¿eh? Me podíais hacer un programa para mí, las tardes con María Lamela, no sé, algo así. Metería a Diegois todo el rato haciendo el balón así, girando, delante de Romá, y esa sería una sección. Ponemos vídeo de tu hazaña. ¡Ah, hay un cámara que se va a hacer! ¡Diego, deja la cámara! ¡Diego, va, veña! Vente pa' aquí, vente pa' aquí, Diego, ven, ven. Non fales moito, que non tes micro, pero vaya presión, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¡Eh, eh, 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 eh. Así saben a dónde pude ir a palizarte. Ya, igual se me llenó al planto. Después de Avatar. Dios, qué puta. Te van a estar esperando con puños americanos.